Voy a tocar una canción que se encuentra en un disco mío que se llama Trifolia. Traje unos discos conmigo. Tengo seis discos diferentes y traje cuatro. Un disco con un quinteto, fantástico, con dos saxofonistas maravillosos, uno de Nueva York. Es un disco en quintet. Hay otro disco en septet con trompeta, trombón y french horn. ¿Cómo se dice? Ah, corno. Corno francés. Y también tengo un disco, un duet muy especial que es entre el instrumento, el más grande y el más pequeño, que es el piano y la armónica. Es un duet muy antiguo, muy romántico y también tengo Trifolia, que es un trío. Y gané el premio del mejor disco en Quebec con ese disco hace unos meses, que se llama Le Refuge Trifolia. En esta pieza se puede encontrar en esta pieza, en esta pieza se puede encontrar en este disco, Le Refuge. Y si a usted le... Oh, mi español es... Es más difícil hablar que tocar. Si a usted le gustó la música, vienen para encontrarnos allá, al lado del stage, y comprar unos discos y vamos a firmar y todo. Ok, bueno, entonces, esa es la canción. Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a tocar la última canción, que se llama Sur la Route, en El Camino, algo así, algo así, en El Camino se puede encontrar todo, ¿no? Claro. Gracias. Gracias. por venir a escuchar a nosotros, están un público perfecto. Música 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 Música